Los aficionados del Barcelona desplazados hasta el Santiago Bernabéu para vivir el clásico se acordaron de Kylian Mbappé antes del partido. Con intención de mofa, los culés cantaron el nombre del delantero del PSG recordando la traición cometida por el francés al Real Madrid. El Bernabéu se puso en pie para dar una ovación a Luka Modric y Karim Benzema. El estadio madridista se puso en pie para rendir tributo a la leyenda del club blanco Luka Modric que fue sustituido cerca del minuto 80 con el Real Madrid dos goles arriba en el marcador. La afición del Real Madrid disfrutaba del partido y no tuvo piedad con su gran rival y se mofó de Xavi Hernández y de la más que posible eliminación del Barcelona en la Champions League. Una vez que el partido estaba visto para sentencia después de que Rodrigo anotara el último gol y el definitivo 3-1, el madridismo recordó al técnico de Tarraza que se quedara en el banquillo del conjunto azulgrana y que no se marchara nunca. En un tono irónico, se entonó un canto al unísono con Xavi quédate. ¡Challique quédate! ¡Challique quédate! «Challique quédate! ¡Challique quédate!» Jan Laporta no encajó bien la derrota del Barcelona en el Clásico. Tras el pitido final, el presidente Coulé bajó al túnel de vestuarios para pedirle explicaciones al cuerpo arbitral según reflejó Sánchez Martínez en el acta del partido. Todo ocurrió después de que Sánchez Martínez pitara el pitido final y el Real Madrid se llevara el Clásico de la Liga Santander. Ahí, Jan Laporta bajó del palco al vestuario del equipo arbitral para pedir explicaciones después de que no se pitara un penalti inexistente sobre Lewandowski y si uno de Eric García a Rodrigo. Gracias por ver el video.